¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fun. Bueno, pues os voy a comentar una noticia que he leído en Mundo Deportivo que a su vez hace referencia a la prensa en Inglaterra. Se trata de que sitúan allí al jugador Nuno Mendes del Sporting de Portugal en el Real Madrid, en la órbita del Real Madrid. Nuno Mendes, para los que no lo conozcáis, es un jugador muy joven de apenas 18 añitos que juega, como digo, en Portugal. Acaba de estrenarse en la primera división y bueno, pues por algún motivo, que es lateral izquierdo, básicamente, le sitúan en la órbita del Real Madrid precisamente para sustituir a Marcelo y tener un recambio para Fernand Mendy. Sabéis que hace muy poquito, muy poquitas fechas, decía y comentaba que Eduardo Inda dice que el Real Madrid podría querer recomprar a Reguilón a final de temporada, por la buena temporada que está llevando a cabo en el Tottenham. Este jugador valdría 45 millones de euros. De hecho, le han querido subir la cláusula a 70, pero todavía no lo han hecho y esperemos que todavía no lo hagan. A mí, personalmente, creo que al Real Madrid le falta efectivamente tener un lateral izquierdo de mayores garantías que Marcelo, honestamente hablando. Marcelo puede ser, en todo caso, si no se quiere ir, pues un tercer lateral izquierdo, una tercera opción, pero nunca en absoluto un sustituto de Fernand Mendy. Entonces yo creo que es bueno que haya algo de competencia por esa zona. Creo que tanto si se recompra a Reguilón como si se trae en uno Mendes es una buena idea, pero obviamente la experiencia contrastada de Reguilón creo que haría más fácil y más deseable fichar al exjugador del Real Madrid que atreverse a una aventura con otro jugador joven. No tengo nada en contra de él, pero evidentemente tendría que curtirse un poco más para jugar al Real Madrid y creo que este camino ya estaría andado si ficháramos a Reguilón. Por cierto, dejadme que os haga el recordatorio siempre. Estamos de estreno en el segundo canal, Doctor J, ya sabéis. En la descripción de este vídeo podréis encontrar el link y también a mi perfil de Instagram. Como digo, yo personalmente si tuviera que elegir entre los dos me tiraría por Reguilón porque ya le conocemos, ya sabemos de su madridismo, creo que eso nadie lo pone en duda. Ya conocemos también la pedazo de temporada que se gastó en el Sevilla, la buena temporada que está haciendo en el Tottenham, en general, en líneas generales y la posible buena temporada o buena carrera que podría hacer en un Real Madrid que como todos sabemos es el equipo de sus sueños. Lógicamente no he visto jugar, tengo que ser sincero, a Nuno Mendes. Es jugador además de la Sub-21 de Portugal, pero no he tenido oportunidad de verle. Entonces no os puedo decir para acá o para allá, pero para mí Reguilón, que tiene obviamente ya un perfil más público, más contrastado, sería más deseable para el Real Madrid. Pero luego ya, lo que sea o no, ya os digo de hecho que no sé si esto es un rumor o es simplemente algo que les ha dado por colocar aquí, pero desde luego en Inglaterra están hablando de ello junto también con otros equipos como Paris Saint-Germain, Juventus, Liverpool y United, aunque el Madrid dicen que es el mejor colocado. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal DrJFootballandFan.